Bueno, para nosotros es un día muy especial. Este día recordamos la inauguración de la modalidad de educación especial que fue allá por el año 1949, un 9 de agosto. Para nosotros es realmente muy importante que se pueda conocer este día por el valor que tiene para todos los estudiantes que concurren a esta escuela la modalidad. Que es una modalidad que estamos tratando de revalorizar, una modalidad que enseña. Es muy importante que todos sepan que trabajamos con el mismo diseño de la educación común, trabajamos con el mismo currículum. Y bueno, los chicos tienen actividades pedagógicas durante la mañana y durante la tarde tienen una propuesta curricular complementaria, que esa es propia de la modalidad de educación especial, en donde los chicos incursionan en el mundo del arte y se van preparando para el mundo también del trabajo. ¿Cuál es la matrícula en este momento que tiene la escuela? En este momento tenemos 35 alumnos en sede y 31 estudiantes a los que acompañamos en distintas propuestas de inclusión, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. ¿Cuán importante es contar con el acompañamiento de los padres? ¡Uh! Sumamente importante. Nosotros siempre decimos que en la educación hay tres patas importantes. Una obviamente es la escuela, la otra es el estudiante y la otra es la familia. Sin la familia es muy difícil que el proceso educativo se lleve a cabo. Es... Si no nos acompañan las familias realmente es muy complicado. A diferencia de otros años, bueno, pandemia mediante que se hacen grandes festejos realmente, bueno, tratamos de poder hacer las actividades de todos modos, adaptándonos a esta pandemia. Y bueno, en este caso, más allá de lo concerniente a lo que es mi proyecto de cerámica, bueno, trabajamos una actividad común, tanto para el turno mañana como el turno tarde, de unos trabajos en collage de figuras humanas, que los chicos puedan recortar y armar sus imágenes, pensando siempre en este concepto de diversidad que está tan presente en la sociedad, más allá de nosotros solamente. Así que bueno, los chicos han respondido, han hecho unas obras hermosas con alegría y todo el compromiso de mis colegas docentes de la escuela que también se pusieron la actividad al hombro y bueno, hicieron unas producciones hermosas. Así que nuestro festejo tiene que ver con esto, tiene que ver un poco con la virtualidad y bueno, y esta presencialidad que tenemos en la escuela, un poco acotada, porque los chicos están viniendo por burbujas, pero bueno, se llevan adelante las actividades y como dice Alejandra, la escuela especial ha hecho todas las adaptaciones posibles para atender a la currícula que establece el Ministerio de Educación y bueno, acá nos encuentra todos los días llevándolo adelante a eso. ¿Cómo se enganchan los chicos con el arte? Y creo que el arte es un gran motivador para los chicos y sucede en todos los cursos que tenemos en la escuela, que muchos de los profes tenemos una formación artística. Y en el caso específico de lo nuestro, que bueno, un poco ustedes lo conocen, esas piezas que los chicos hacen, no solamente pueden ornamentar las paredes de su casa, sino que también estamos haciendo muchas piezas utilitarias, así que las utilizan en sus comidas, por ejemplo. Lo cual también es una vuelta hermosa para su hogar, de saber que ellos producen, que fabrican, que inventan. Trabajamos mucho el concepto de invención y que después esa pieza la pueden utilizar en su vida cotidiana, es una satisfacción enorme. Y bueno, un poco volviendo a la historia que decía Ale de la familia, bueno, hay una devolución muy linda de las familias también, de ver que ellos hacen obras, que las pueden hacer bien, con buena técnica y súper creativos. Así que, bueno, ese último eslabón que es el hogar, bueno, los chicos las disfrutan, así que, bueno, es una satisfacción enorme realmente.